Listo chicos, estamos grabando. Bien, vamos a estas páginas, son páginas de ejercicio relacionadas a los temas que hemos ido tocando durante el desarrollo de la, de esta unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Me dice, me dice, lee los problemas y completa los cuadros, luego realiza la operación respectiva y responde. Son problemas fáciles, vamos a ver aquí. Profesor, ¿qué páginas dijo? 72 y 73, por favor. El profesor Diego, tiene como aquí en Google, abre, creo que Pilares pone, pone allí su primera, así, y su usuario. ¿Cómo? Y allí donde puede abrir el nivel de Pilares. Ay, 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 ay. Bueno, cada uno, cada quien trabaja según su gusto, Zoe. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A ver, Zoe, lee este primer problema, en la letra A. Lee los problemas y completa los cuadros. Soy aquí, este de acá. Tengo 19 años, ¿cuántos años tendré de 15 años? Dentro de 15 años. Por todo. Dentro de 15 años. Muy bien. Donde dice tengo, tiene que poner 19. Así es, yo tengo 19 años, aquí. Y arriba tiene que poner 15. Así es, más 15. Profesor... Dime, Daniel. Disculpe, la página, ¿cuál es? 72 y 73. Ahí está en el chat, por favor. Ya. Listo. Tendré cuánto. No sé cuánto tendré. Le pongo una X. Y acá, ¿qué hago? En la operación. Simplemente desarrollo la operación. 19 más 15, ¿a cuánto es igual? ¿Para cualquiera? 34. 34. Gracias. 34. Gracias. Eso es todo. Muy bien. Respuesta 34. Nada más. Súper, súper sencillo, ¿verdad? Muy bien. Siguiente problema. Néstor, ¿puedes leer el problema B, por favor? Juan tenía cierta cantidad de dinero. Si recibió 12 soles y ahora tiene 30 soles, ¿cuánto tenía inicialmente? Muy bien. Tenía cierta cantidad de dinero. No sé cuánto tenía. Es una X. Recibió. Pero le han agregado dinero. Le han sumado dinero. Más 12. Ahora tiene 30 soles. Debemos ir a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Para hallar el valor de X... Así es. Tengo que sumar 12 más 30. No, 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 no soy. Hay que ir a la inversa. Para hallar este valor hay que restar 30 menos 12. Y eso nos da el valor de X. 18 es 18. Correcto. Es 18. Correcto. Sería 18, profesor. Exacto. Bien. Creo que se los hubiera mandado de tarea. Está fácil esto. Correcto. Juan tenía originalmente 18 soles. Luego le dieron 12. Asumo de propina de algo. Y ahora tiene 30 soles. Deberían hacerlo ustedes. Y yo me dedico solamente a revisar que estén trabajando. Pero, en fin. Les voy a ayudar. Muy bien, chicos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay preguntas. No hay preguntas. Perfecto. El primer ejercicio ya lo voy a borrar, chicos. Para poder bajar. Por cierto. Les quería preguntar. No sé si han revisado las grabaciones de ayer. Si es que alguien lo ha revisado. ¿Qué tal? ¿Cuál le pareció con ese nuevo programa? Está bien, profesor. Muy bien, profesor. Se escuchó clarito. Ah. Muy bien. Gracias. Yo no puedo revisar. Bueno. Si es que. Eso no es obligatorio. Es para el que se ha atrasado. O el que quiere repasar nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Y así que todo bien, ¿no? Muy bien. Sí. Listo. Gracias. Tenía esa pequeña duda. Continuemos. Siguiente. Siguiente este problema. Léelo, por favor, Arianna. Arianna. Representa el número dado mediante las diferentes descomposiciones estudiadas y escribe cómo se lee. Muy bien. Hemos estudiado diferentes tipos de composición, ¿verdad? Hemos visto lo que es este, el valor posicional, la forma desarrollada y descomposición polinómica. Así que vamos a ver lo siguiente. Forma desarrollada. Súper fácil. Simplemente colocamos aquí la primera cifra, que es 4, seguida de tantos ceros como cifras tengamos a la derecha. Es decir, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más 5. ¿Cuántas cifras tenemos a la derecha? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Más 9. ¿Cuántas cifras tenemos a la derecha? 1, 2. Tenemos... Perdón, es 7. Es 7. 7. Tenemos 3 cifras. 1, 2, 3. Más 9, seguido de dos ceros. Más 8, seguido de un cero. Más 3. Recuerden que el último dígito nunca va acompañado de ceros. El último dígito se pone ahí solito. ¿De acuerdo? Se pone solito. ¿Bien? Eso sería todo. Muy bien, chicos. Según valor posicional. Simplemente vamos a colocar acá. Este 4 que ven aquí. ¿En qué posición se ubica? Es unidad de... Es centena de... Es centena de... Repita. Millar. Centena de millar. 4. Centena de millar. Más... El 5. ¿Qué posición se ubica? Decena de millar. Decena de millar. 4. Decena de millar. Más... El 7. ¿Qué es? Unidad de millar. Correcto. Unidad de millar. Más... 9. ¿Qué es? 9 centenas. 9 centenas. 9 centenas. 9 centenas. Más... 8. 8 centenas. 8 centenas. Y el último... 3 unidades. 3 unidades. Correcto. Correcto. Eso sería... Tenemos que hacerlo con su color. ¿Color? ¿Cuál color? Creo que eso ahí se refiere a que mira... En el inicial tenía sus propios colores... Los tipos de valores posicionales... Por ejemplo... La millar es azul... Ah, ¿sí? Es en el rojo... Ah, no. Ustedes simplemente completen nada más, chicos. No somos... No es una clase de arte para poner tanto color. Bien. Continuamos. Bien. El programa sigue grabando. Estamos... Es decir que estamos trabajando bien. Siguiente. Descomposición polinómica. A ver. Esto lo hago yo en caso lo hayan olvidado. Bien. La descomposición polinómica es... Es aquella... Es aquella descomposición en la cual... Vamos a separar cada cifra y multiplicarla por 10. A excepción de la última cifra. Aunque la última cifra... No, la última cifra también. Sí. La última cifra también. Bien. Entonces hacemos lo siguiente. 4... La primera cifra... Por 10. Más... 5... Por 10. Más... 7... Por 10. Más... 9... Por 10. Más... 8... Por 10. Más... 3... 3... Por 10. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Debemos elevar el número 10... De... A un exponente partiendo de 0... De derecha a izquierda. Partiendo de 0. 10 elevado a la 0... 10 elevado a la 1... A la 2... A la 3... A la 4... Y a la 5. Y allí termina... Mi operación. Esto no se suma, no se multiplica, se deja ahí. Bien. Así se descompone según su... Eh... Según la descomposición polinómica. A esto se le llama también polinomios. Es un tema de álgebra que ya verán más adelante seguramente. Muy bien, chicos. Preguntas hasta esta parte, por favor. Tenemos que poner... Sí, falta se lee. ¿Cómo se lee este número? Todos, por favor, en coro. 4,000... 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 Muy bien, muy bien. Escríbanlo, por favor, ustedes ahí, en palabras. Tienen 30 segundos. Yo lo escribí así que tengo tiempo para escopiarlo de la polinómica. Miren. Ustedes escríbanlo en palabras. 457,983. Muy bien, chicos. ¿Lo puedes poner allí en el... ¿Cómo lo escribes? Tú escríbelo. Es tu tarea. No es mía. Es tu tarea. 457,983. Es fácil, Zoe. Solamente es escribirlo en palabras. Bien. Continuamos. Voy a borrar esto de acá. Seguimos. A ver, un segundo, por favor. Voy a acomodar esto. No lo voy a borrar todavía. Bien. Aquí. Listo. Ahí está. Observa la tabla y colorea las respuestas correctas. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Observen, por favor. Por favor. Acá están los colores. Este lo pinto. El color, ya saben que ustedes pintan el color que prefieran. Siguiente. Disminuyó dos centenas de millar. Centena de millar es este 3 de aquí. 3 menos 2 me da 1. Aquí no hay ningún 1. Ahí termina. Vamos al siguiente. Este ejercicio es un poquito confuso, así que vamos con cuidado, ¿ya? 450 mil. Aumentó 5 unidades de millar. 0 más 5 me da... 0 más 5 ¿cuánto me da? 5. 5. Acá hay un 5. Por lo tanto, este queda. Lo voy a pintar ahora de verde. O de amarillo mejor. Listo. Aumentó 7 decenas de millar. 5 más 7 me da 12. Acá hay un 2. Del 12 que llegaba. Entonces, este sí va. Le voy a poner color anaranjado. Listo. Disminuyó dos decenas de millar. Dos decenas de millar. ¿Cuál es la decena de millar? Este 5 de aquí. 5 menos 2, 3. Acá hay un 3. Sí coincide. Por lo tanto, también se pinta. Siguiente. Disminuyó dos centenas de millar. Centenas de millar. La centena de millar es este 4 de aquí. 4 menos 2, 2. Acá hay un 2. También se pinta. En este caso, todos coinciden. Todos se pintan. Lo voy a pintar de marrón. Listo. Siguiente. Seiscientos ochenta y siete mil. Aumentó cinco unidades de millar. Acá está el 7. Si lo aumentó cinco, queda doce. No hay un 2 acá. No va. Aumentó siete decenas de millar. La decena de millar es este 8 de aquí. Si lo aumentó siete, me da 15. Acá está el 5 de ese 15. Este sí va. Lo voy a pintar ahora de verde claro. Repito. Los colores lo pueden pintar como ustedes gusten. No es necesario que sea lo mismo que hago yo. Siguiente. Disminuyó dos decenas de millar. Decena de millar es este 8 de aquí. Si le quitamos dos, me queda seis. Acá hay un 6. Sí coincide. Procedo a pintarlo. Siguiente. Disminuyó dos centenas de millar. La centena de millar es este 6 de aquí. 6 menos 2, 4. Acá hay un 4. Se pinta de igual manera. Vamos a la última. 865,700. Aumentó cinco unidades de millar. Acá está el... Aquí va un 5. 5 más 5, 10. Aquí está el 0 de ese 10. Sí, este sí va. Lo pinto. Siguiente. 935. A ver. Aumentó siete decenas de millar, perdón. Decena de millar es este de aquí. 6 más 7 me da 13. Acá está el 3 de ese 13. Por lo tanto, sí va. Lo pinto. Luego, ¿qué dice? Disminuyó dos decenas de millar. La decena de millar es este 6 de aquí. Si le quito 2, me queda 4. 6 menos 2, 4. Acá hay un 3. No va. Y el último. Disminuyó dos centenas de millar. La centena de millar vale 8. 8 menos 2, 6. No hay un 6. No va. No queda. Y con eso terminamos esta operación. Pregúntase acá, por favor. Preguntas, dudas. Algo que quizá no quedó claro. Muy bien. ¿Pintaron eso? Por favor, para ir a la siguiente página. Sí, profesor. Yo ya lo pinté. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Lo demás cómo están? ¿Ya lo pintaron? Asumo que sí, ¿verdad? Ya voy a pensar. No, profesor, todavía. Rapidito, por favor. Miren que ya pasó casi media hora y apenas hemos acabado una página. Falta la siguiente todavía. Bien. Bien, chicos. Ahora sí. Prosigamos. Ahora sí. Siguiente página. Listo. Vamos a ver aquí. Siguiente. Vamos a analizar el siguiente problema. Valentino, ¿puedes leer el problema de Miluska, por favor? ¿Puedes leer el problema 4 de Miluska? ¿Puedes leer el problema 4 de Miluska? Miluska y Antonio han ahorrado dinero para viajar a Chiclayo y visitar el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán. ¿Cómo se muestra en la figura dinero que ha reunido Miluska y dinero que ha reunido Antonio? Hasta ahí nomás. Muchas gracias. Bien. Tenemos aquí dos cantidades de dinero que han reunido ambos compañeros o ambos amigos. Bien. Vamos a ver. A ver. Mi libro no salió muy claro esta parte. Así que, a ver. Me van a ayudar. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Bien, chicos. Tengo acá el dinero que ha reunido Miluska. Las monedas no logro distinguir muy bien. Esta es un solo 50 céntimos. No se ve la verdad. ¿En su libro se ve mejor? Un sol. Un sol. Un sol. Y estas monedas son dos soles, ¿verdad? Yo creo que veinte. Dos soles, dos soles, dos soles. Dos soles, gracias. No hay moneda de veinte soles. Es un chiste. ¿Ya? Gracias, chicos. Eso es todo lo que querés saber. Yo creo que son cinco soles. Y la grande es de cinco soles, ¿verdad? Creo que sí, porque no se ve muy bien en libros. ¿Tampoco se ve bien en sus libros? No. Eso está raro. ¿Cómo va este programa? ¿Está corriendo? ¿Podemos poner su número? Puedes agregarle si deseas. Ya no hay ningún problema. ¿Bien? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar a trabajar. ¿Cuánto dinero tienen Antonio y Miluska? Hagamos la suma. Diez, veinte, treinta, cincuenta, setenta. Setenta más cien. Acá tengo ciento setenta. Lo anotaré para no olvidarme. Acá tengo doscientos. Un Santa Rosita vale doscientos soles. Luego. Creo que da trescientos setenta. Te faltan las monedas, Maciel. Un sol, dos soles, cuatro, seis. Y acá tengo diez soles. Acá en monedas tengo dieciséis soles. Muy bien. Sería doscientos más ciento setenta me da trescientos setenta. Más dieciséis. Trescientos ochenta. Trescientos ochenta y seis. Bien. El otro también, ya lo sé. A ver, un momento. Miluska. Tiene. Tiene. ¿Cuánto dijimos? Trescientos ochenta y seis, ¿no? Profesor, igual a mí me salió trescientos ochenta y seis. Abdul, ¿cuánto tiene Antonio? Antonio tiene cuatrocientos cuarenta y cuatro. Gracias. Antonio. Y yo ya lo hice en todas mis respuestas. Pero acá no voy a decir. Y está fácil. Cuatrocientos cuarenta y cuatro, ¿seguro, no? Ajá. Hágalo usted. Ah, confío en ti, Abdul. Ya, para poder avanzar. Bien, Antonio. ¿Y a quién reunió más dinero? Antonio, Antonio reunió más dinero. Coma, Antonio reunió más dinero. Muy bien. Miluska tiene trescientos ochenta y seis soles, mientras que Antonio tiene cuatrocientos cuarenta y cuatro. Es él quien ha ganado más dinero. Y además justo me estaba vigilando acá para que vea que si estaba correcto. Porque mi mamá no confía tanto. Bueno. Y aquí. Bueno. Este, ¿cuál es la diferencia entre las dos cantidades reunidas? Diferencia, hay que restarlo. Cuatrocientos cuarenta y cuatro. Cuatrocientos cuarenta y cuatro menos trescientos ochenta y seis. ¿Cuánto sale esto, por favor? Para cualquiera, rapidito. ¿Cuánto sale esta resta, por favor? Cincuenta y ocho. Cincuenta y cuánto? Cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Correcto. Muchas gracias. Eso sería todo. ¿Preguntas hasta acá? Preguntas, dudas, inquietudes. Curiosidades, análisis, comentario, nada. Perfecto. Bueno, que hasta fácil también, ¿no? Solamente suma y resta. Y eso ya sabemos hacer. Listo. Continuamos. Dice. Halla los dígitos que faltan en cada sustracción y calcula la suma de cifras de los recuadros respectivos. Bien. Vamos a hacer una operación conmigo y las dos restantes es su primera tarea. Ya está fácil, profesor. Mejor déjenos toda esa pregunta como tarea. Solo hagamos una de ejemplo para que se puedan guiar lo demás. Bien. A ver, chicos. Seis menos un número me da tres. Perdón, nueve menos un número me da tres. Ese número es seis. Listo. Siguiente. Un número menos dos me da cinco. Este número es siete. Siete menos dos, cinco. Cuatro menos tres, uno. Seis menos cinco me da uno. Súper sencillo. Ahora me piden que calcule la suma de las cifras. Los números que hemos hallado hay que sumarlos. Hallamos el número seis más siete más cinco más uno. ¿Bien? A ver, seis más... ¿Cuánto sale esta suma? Seis más siete me da trece. Trece más cinco. Dieciocho más uno. Diecinueve. Correcto. No grites, por favor, chicos. Suena fuerte acá con mis oídos. Listo. La suma es diecinueve. Lo mismo que hemos hecho aquí me lo hacen ustedes acá. Es exactamente igual. Solo que un poquito más grande. Pero de ahí es exactamente igual. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? Muy bien. Asumo que todo está quedando claro. Muy bien, chicos. Sigamos, entonces. Bien, este... ¿Puedo borrar todo? Por favor, para bajar todo. Para bajar todo de una vez, por favor. ¿Sí? Profesor, tengo una... Tengo una... Que... Solo tenemos que sumarlas... Solo tenemos que sumarlas a costas de los cuadritos. Así es. Es lo que te pide la pregunta. ¿Nada más? Nada más. Nada más. Solo me te pide eso, Maciel. Nada más. Es lo que te pide la pregunta. ¿Bien? Daniel, dime. Perfecto. Wow, que eso fue rápido. Muy bien, chicos. Sigamos, entonces. Bien. Sigamos. Ahí. Y con esta parte terminamos, ¿no? Wow, que rápido. Bien. Las dos cosas... Entonces, la B y la C de jueves tarea, ¿verdad? Sí, este soy. Es para ti. Bien. Listo. Continuamos. Calcula las siguientes operaciones combinadas y encierra la cantidad aproximada. Vamos a resolver las operaciones y a calcular la cantidad aproximada. ¿Cómo va este programa? ¿Sigue grabando? Sí, sigue grabando. Está funcionando muy bien. Bien, vamos a ver. Es un problema de sumas y restas, así que vamos a ello. Rapidito. 17 menos 9, ¿cuánto me da eso? 17 menos 9. 17 menos 9. 8. 8. 8. Más, bajo lo demás. 7 menos 4, más 12, menos 6. 8 más 7, 15. Menos 4, más 12, menos 6. 15 menos 4, 11. Más 12, menos 6. Se cierra el zoom rapidito. Se cierra el zoom rapidito. 11 más 12, 23, menos 6. Y 23 menos 6 es igual a 10, ¿cuánto? Y 23 menos 6 es igual a 10 y ¿cuánto? 17. 17. 17, correcto. El resultado dice, y encierra la cantidad aproximada. Salió más de 15, más de 15, chicos, esto encierra el zoom, chicos, salimos y entramos para hacer el último problema. Muy bien. Vamos a ver aquí. Tenemos 36 menos 100 menos 12 menos 50. Dime, Gabriel, ¿qué pasó? ¿Cuál es la respuesta? 37 menos 6. No me acuerdo. Réstalo tú, pues. ¿No puedes restarlo? Ay. Bien. Vamos al último problema. Tenemos aquí dos paréntesis. Ya saben que siempre se empieza por el paréntesis. Siempre es así. 100 menos 12, eso me da 88. Y 88 menos 59, ¿cuánto me da eso? 88 menos 59. ¿Cómo están? Dice más de 15 y menos de 15. ¿A qué cuánto me marcaron? Más de 15, más de 15, ¿ya? Muy bien. A ver. 18 menos 9. A ver, acá le presta 1. Aquí es 18 menos 9. ¿Cuánto es eso? Ayúdenme, por favor, para marcar rápido. 18 menos 9. Sigue siendo 9. Este 8 se volvió 7. 7 menos 5, 2. 29. Me queda 36 menos 29. Más, abro paréntesis. 46 menos 12. Cierro paréntesis. Tengo otro paréntesis, así que empiezo a trabajarlo por ahí. 36 menos 29. Más, 46 menos 12. 4 menos 1, 3. Y 6 menos 2, 4. Me queda esta operación. 36 menos 29. Me da 7 más 34. ¿Eso me da cuánto? ¿Cuánto sale esa suma? 42. 42. ¿40 y cuánto? 2. 42 o 41. 41, 41, 41. 41, chicos, 41. Muy bien. ¿Me salen más que 50 o menos que 50? ¿El resultado es? Menos que 50. Menos que 50. Y hasta ahí terminamos el tema del día de hoy.